¿Estamos ahí? No hay de armas Qué lástima No hay de armas Creo que me he equivocado Pero Esto no era Era otra cosa Sí, sí me acuerdo Lo sé, lo sé Cuál era Pero El problema es que No sé dónde está No sé, lo sé Ya me ha jodido Creo que venía con toda la buena intención del mundo Aquí a liar la parda Tengo un huevo de rosas Cago en Dios ¿Dónde estará la queira? No, no, no No, no, no Bueno, no, señores, no la tengo. Una lastima. Ahí, la piedra. 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 Entente. Muere. Pala. Madre monstruo, madre monstruo, esclava de gallote ahí, estoy huevo de gallote ahí. ¡Vámonos! ¡Ran Roach! ¡Ran Roach! ¡Ran Roach! Vámonos Que aquí también tengo la misión disponible Nada, no vamos a ningún lado Y Vale Hey there Come sit with us Novigrad, capital of the world Yet they lit such rabble Curious place for a conversation about art Anywhere is good for that It's simply a matter of summoning inspiration Vodka, for example, is a great aid Care to drink with us, to poetry? Why not? I am a bit thirsty And when a man is thirsty, melancholy strangles his soul Poor Gascoyne Gentlemen, I am soust, pickled, crocked, and stewed Want another term for your state Don't be vulgar What will our new friend think? Poor another Fine Last round for me, though Vodka's gone As are the troubadours And my things Damn it Have a better hora If that's all for your cr Mac Jared And Gugg's gone And then, Mugg's come No, 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 no. Yeah, we're good. Get out of here before I change my mind. Course Master Witcher. They're off. One, two, gone already. Let's go for now.